Hoy nos dimos cita aquí, pero mañana tenemos la prueba de fuego que es que entre la ayuda humanitaria y eso va a pasar, no hay poder sobre humano que pueda con esto, mañana vamos a tener esa ayuda atravesando ese puente y entrando y aliviando las miles de vidas de venezolanos que hoy se encuentran en riesgo de muerte.